De alguna manera hemos resentido el aspecto de la dispersión de esos apoyos, cada vez es más centralizada, no hay una dispersión económica hacia todos los que estamos proviendo ese mercado, y a la vez, cada vez son menos los subsidios, la gente va y solicita un apoyo para un remolque, para un tractor, para una sembradora, y realmente cada día es más complicado tener un apoyo de ese tipo. Mira, nosotros en específico, yo creo que más del 50%, en el caso de los afiliados acá en Asintra, yo creo que sí nos ha bajado mucho, pero mucho, en algunos casos hasta más, y vemos que se autorizan nada más a ciertas proveedurías, eso le afecta a final de cuentas al beneficiario, porque no tiene la capacidad o la oportunidad de buscar la mejor opción, entonces todo mundo cuando le dan un apoyo de ese tipo, pues busca la opción que más se le acomode, la más económica, la más cercana, y están teniendo diferencias o cambios en sus reglas de operación, y no le están dando esa opción, o tienen que comprar con X proveedor, y no hay de otra, y no están autorizando, no están dispersando hacia todos los que formamos parte de este mercado. Por ejemplo, ahora la gran mayoría de los subsidios se focalizaron a tractores, y lo que eran accesorios y diferentes implementos, agrícolas, remolques, molinos, todo ese tipo de cosas, pues realmente se focalizaron a dos o tres empresas nada más. Es algo en el que nosotros no tenemos el control, lo tiene el control, lo tiene la zagarpa, y ellos son los que deciden a quién le van a comprar.